La clase B Una definición técnica y una definición simbólica política La clase B es por lo general un film de complemento Cuando se hacían tres funciones Una función de cine constaba de tres películas Una clase A, una clase B y una serial Pero clase B técnicamente es un film de corta duración También por eso son conocidos como Quiki De 60 a 70 minutos Hechos con actores en su momento poco conocidos Como complemento de un film A Y con los, esto es muy importante Con los restos de decorados y hasta de actores del film A Bueno, esa sería la definición, digamos, técnica Ahora el fin es que la clase B es, a ver, es cuando Hollywood O el concepto de cine del Hollywood clásico Comprende que debe, o sea que ha llegado a una cierta posición De toma de poder cultural tan amplia Que debe todavía ampliar más esa toma de poder cultural Entonces necesita un lado B La clase B sería el lado B del cine Y necesita de alguna manera, si bien ya la clase B está en lo que son las seriales Los peligros de Paulina Incluso en el cine francés, como las seriales de Louis Febillard No todo lo que se llama seriales Ya nace prácticamente con el concepto de cine Pero, digamos, hasta a partir del sonoro Hacia 1930 El concepto de cine comprende Que necesita abarcar todavía Una cantidad y calidad de público todavía mayor Y para eso crea la clase B Entonces tendríamos que la clase B Es primero un sistema de producción industrial, económico Que ya hemos definido Fin de 60 a 70 minutos Hecho con los restos del fin de clase A Y un sistema de producción de sentido Paralelamente el concepto de cine El Hollywood clásico comprende que hay ciertos temas Sobre todo basados en lo esotérico En lo sagrado Que conviene más, de alguna manera Expresarlos en esos films de clase B Que tienen un look, una mirada Aparentemente más elemental Entonces si nosotros definimos el concepto de cine Como un entre polémico De Hollywood dentro del sistema político norteamericano La clase B sería el segundo camouflage Para tratar temas todavía más densos Esto es una paradoja Hollywood hacia los años 30 Con el comienzo del sonoro La universal Dice o llega a la conclusión Que para tocar temas todavía más Antimodernos O críticos de la modernidad Esto es básicamente sobre temas de lo sagrado Lo fantástico, la autoridad Para tratar eso Necesita paradójicamente Y esa fue su inteligencia Tener un look de film más pobre Más elemental Ya que con el film clase A Ya habían ocupado determinados espacios Simbólicos Políticos Entonces es como una extensión Del concepto de cine Hacia ciertos públicos Aparentemente Entre paréntesis O entre comillas Mejor dicho Menos cultivados Pero precisamente Por menos cultivados En el sentido liberal de la palabra Un público Mundial Especiando por el norteamericano Claro está Que al no estar cultivado En el sentido liberal de la palabra Estaba todavía más cerca De esos elementos sacros Numinosos Que precisamente Va a especializarse La clase B Ya que precisamente inaugura Sobre todo en el estudio universal Con el sonoro Retomando temas y mitologías Como Frankenstein Y Drácula Antes de avanzar sobre la clase B Y su historia Me pregunto Si podrías desarrollar un poco más ¿Cómo se vincula el concepto del cine Con lo que fueron los seriales? ¿Ya hay concepto de cine en los seriales? Ya hay concepto de cine en los seriales Desde luego que sí Los primeros seriales en episodios Sobre todo los de Los peligros de Paulina Los de Flash Gordon Los que continuará Incluso los seriales ya en el cine alemán Las primeras películas de Fritz Lang Es una serial Que dejó inconclusa Que se llama Las arañas Y más aún Hacia 1912 Fuera de De Griffith Tal vez el director Que está más cerca De entender Lo que está haciendo Griffith Es un director francés Louis Feillard Que crea esas maravillosas seriales Que por suerte ahora Podemos ver Que son los vampiros Fantomas Y Judex Así que la serial ya de por sí La serial es el lado B del cine Ahora esto se sistematiza Como clase B Esto es como film No de serial Sino como film De largo metraje Aunque De metraje reducido En relación al A De 60 minutos Con decorados Más elementales O actores menos conocidos Por ejemplo Bela Lugosi Y Doris Carlos Que hicieron los primeros Frank Estén y Drácula Eran actores prácticamente De segunda O de tercera categoría Entonces habría como dos momentos Si bien ya hay un momento Clase B O de B del cine Que es la serial Incluso las películas De Max Zennett Es el contemporáneo De Griffith Ya ese cine Es el lado B del cine Ahora habría Como una primera Articulación autoconsciente Que son los films De terror La serie de Drácula Y de Frank Estén Producidos por la Universal Hasta llegar A los años 40 Que prácticamente Cumbre toda la década de 40 Que es esa La ¿Cómo podríamos decir? La cima ¿No? Y el primer movimiento Autoconsciente De los nueve films Producidos En la RKO Por Valdito Ángelis Si vos tuvieras que dividir La clase B Por periodos históricos ¿Cómo arrancaría? Arrancaríamos con las seriales Las primeras seriales ¿No? Sobre todo las seriales Cómicas de Max Zennett Incluye eso O sea, todo lo que es serial De alguna manera Desde el comienzo del cine Es el comienzo De la clase B Que encima es Ya universal Porque repito Ya el cine alemán Sobre todo Fritz Lang Y el cine francés El de Louis Foyard Paralelamente a Griffith Están haciendo seriales Luego el segundo momento Sería el momento El comienzo del sonoro Que es el comienzo El comienzo del sonoro Es un comienzo ya consciente De abarcar Mayor cantidad de público Y un público Al cual se le puede llevar A ciertos temas Más directamente Esotéricos ¿No? Vinculados con lo sagrado ¿No? Lo simbólico En sentido más esotérico Que sería el período universal Al comienzo de los años 30 Entonces esa serial Que es creo bastante conocida De los Dráculas y Frankenstein Y también del hombre lobo Que por cierto es una A diferencia de Frankenstein y Drácula Que son creaciones literarias Que por cierto Cuando Hollywood Y la universal Los filma Eran novelas Totalmente olvidadas Tanto la de Mary Shelley Como la de Bram Stoker No solo olvidadas Sino detestadas Y todo eso Cuando ahora son clásicos De la literatura Y todo eso Eso fue también Gracias a El redescubrimiento De Hollywood Así que ese sería El segundo momento Histórico ¿No? Y el primer momento Donde la clase B ¿No? Se articula Como clase B ¿Sí? El hombre lobo Lo inventó Hollywood El hombre lobo Lo inventó Hollywood Obviamente está El mitologema También que por ejemplo Corre en el campo argentino Del lobisome ¿No? Porque precisamente Ahí está La clase B Es la encargada De A ver De tocar O de abarcar Determinados mitologemas Que la clase A No tocaba O se especializaba Ya en otras cosas Por ejemplo El héroe ¿Sí? El héroe Es algo Básicamente De clase A Y si bien Siempre En la clase A También hubo Elementos simbólicos Y esotéricos Y con los religiosos Básicamente El elemento Más sagrado ¿Sí? Más misterioso Fue aquel Quien se encargó Precisamente De la clase A Ese sería El segundo momento El tercero Que es fundamental Aunque es uno De los momentos Fundamentales Del concepto Del cine Que son los nueve Films Lo que yo llamo La enealogía Tomando Nueve del griego Enea De los films Producidos Por Valiuton Entre 1941 Y 1949 Que son Un momento Ejemplar De la clase B Un momento Ejemplar Del cine Fantástico Todavía hasta el día Luego tendríamos Dos continuaciones O dos otros momentos En los años 50 Uno que es el momento De Roger Corman Que Roger Corman Es como una suerte De segundo Griffith Se propone De alguna manera Volver a un cine ¿Cómo podríamos decir? Más simple En el momento Que Hollywood Se está Complejando un poco ¿No? Sobre todo El periodo Sobre todo La serie Que Roger Corman Hace Con las obras De Edgar Allan Poe Paralelamente En Inglaterra Con la Productora De clase B La Hammer Se crea Un segundo Frente De la clase B Sobre todo Esto es muy importante En Inglaterra Que es precisamente Donde literariamente Habían nacido Estos Mitologemas Llevados A la literatura Como son el caso De Mary Shelley Y el de Bram Stoker Y que por cierto Es lo único Fuera de Alfred Kitchcock Hasta el día de hoy Verdaderamente interesante Que ha producido El cine inglés Lo demás Todos Son generalmente Remedios teatrales Hasta el día de hoy Y luego tenemos El momento Final De la autoconciencia Bueno El cual estamos Atravesando Que es el cine De John Carpenter El cine De John Carpenter De John Carpenter Sería la culminación El último momento Autoconsciente Del film De clase B ¿Está? Quiere decir Que es John Carpenter Hace film De clase B Sin tener estudios Que como la RKO Producía Super films De clase A Y films De clase B ¿Está claro? Esos serían Los momentos O los cuatro O cinco momentos Históricos Y cronológicos De la clase B Que todos Creo que están Enlazados entre sí O sea que Carpenter Los films de Carpenter Son la clase B Con literalmente Los Resquicios De los estudios Como dijiste Hace un rato Los Los restos Los restos De los estudios Como más de manera Simbólica Sería O algo así Claro Son los restos De los estudios Sin estudios Exacto Sí pero digo Por eso Como ya no hay más estudios Es sobre esos restos Exactamente Es una reflexión De alguna manera De casi todos Los mitologías Para los vampiros El hombre invisible Etcétera Etcétera La cosa O sea casi todos Los mitologías Son motivos Y figuras Que el cine De clase B Que a su vez Hereda Del gran Tradición De la literatura Fantástica Del siglo XIX De Hoffman Poe En adelante Que también Es muy importante Recordar esto Que todos estos autores Poe incluido Bueno Poe todavía Rechazado hoy Por cierta mentalidad Universitaria Norteamericana Así que toda esa Puesta en escena No reivindicación Porque Hollywood No reivindicó Absolutamente nada O Hollywood No estaba para reivindicar Absolutamente nada Porque reivindicar Suponía Que Mary Shelley O Bram Stoker Eran unos pobrecitos Que tenían que ser levantados En cambio Hollywood El concepto de cine Siempre los consideró Autores Fundamentales Más aún Los consideró autores Mucho más fundamentales Que ciertos Elefantes Blancos De la literatura Del siglo XIX Que por cierto Hoy nadie lee Volviendo como A la cuestión esta De la esterilización Que hiciste Vuelvo para atrás De todo Y me quedé Con una Con una pregunta Dijiste que Las películas De De Bennett Eran la clase B De Griffith ¿No? Como el otro lado Del mismo Griffith La de Mark Zennett Sí Mark Zennett Perdón Lo que me pregunto es ¿Qué puede ser El otro lado De Griffith Cuando Griffith Ya planteó todo E inventó El cine mismo? Lo que pasa Que Zennett Es como la burla No la parodia Es el lado satírico Que Griffith Nunca Se atrevió a hacer Ojo Griffith Hizo grandes comedias Por ejemplo True Heart Susie Recuerdo Que es una película Una comedia Maravillosa ¿No? Unos grandes films Se dice True Heart Susie Que inaugura La comedia Digamos Campesina ¿No? O sea Griffith Hizo comedias Pero Zennett Es de alguna manera El elemento circense ¿No? Que Griffith No tocó O tocó De alguna manera De manera simbólica Y todo eso ¿Sí? O sea Mark Zennett O sea Si Griffith Va más hacia Lo trágico Mark Zennett Necesariamente Va más hacia Lo cómico Porque toda La tradición Cómica De Mark Zennett A Jerry Lewis A los tres chiflados A los hermanos Mark A Laurel y Harvey Todo lo cómico En el cine clásico De Hollywood También pertenecería Tangencialmente A la clase B O sea Que la clase B Tiene varias provincias Podemos decir Que la clase B También como colofón Otro concepto De la clase B Es que aquellos temas O cosas O signos O señales O temas O figuras Y motivos Que la clase A Deja sin tratar Pero deja sin tratar Porque está haciendo tanto Que siempre le queda Una tarea extra Así que la clase B Podría ser El trabajo extra Las horas extras De la clase A Muy bien Muy bien Estaba pensando En el repaso De los monstruos De la Pero universal Entonces hay una mirada Totalmente Política A crítica me refiero Porque La momia Es una crítica Al imperialismo Totalmente Por supuesto que sí Por supuesto que sí Obviamente Más aún Frankenstein Ya es una crítica A la Que ya estaba En Mary Shelley Desde luego A la Suerte de Autosuficiencia Que la ciencia Moderna Está tomando Con respecto A lo sagrado Por supuesto Evidentemente 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 Es así Claro Sí, sí, sí Sobre Frankenstein Puntualmente Alguna vez dijiste Sí Que el monstruo Es un montaje Y que el cine Es montaje Entonces que ya Hay una idea Ahí Hay como una doble idea En cuanto a Frankenstein Que no trató Mary Shelley No trató Mary Shelley Porque no estaba En su momento Pero Frankenstein Ya tiene que ver Con la idea De montaje Y con la idea De pastiche Porque Frankenstein Eso es un pastiche La criatura de Frankenstein Hecha con desechos De tal Alguna cosa Entonces el fin Es por un lado Una suerte de crítica Al prometeísmo A la suerte de ciencia Que quiere Usurpar el lugar De Dios Pero también A cierto Arte ¿Cómo podríamos decir? De pastiche De mezcla Que se está produciendo Ya en ese momento Y Val Newton Entonces ¿Quién sería? Val Newton Es uno de los momentos No solo del cine Del cine de clase B Si uno de los momentos Más altos Del arte fantástico O de la fantástica Se llamaba Valentín Levington Venía de la familia rusa Que había trabajado En la corte del zar Bueno Esas cosas Ya se pueden conseguir En Wikipedia Vamos a entender Lo que es Val Newton Fuera de lo que puede Explicarnos Muy útilmente Wikipedia Que luego Hay que Crear Un canto de loa Por toda la significación Que tiene Val Newton Es aquel que comprende Comprende Que el cine El concepto de cine Ha llegado En un determinado momento En el cual Tiene que trabajar O profundizar No me gusta mucho más Esa palabra Con ciertos elementos Que el cine de clase A No ha tocado Pero no ha tocado Porque está De Grifid Ocupado En ocupar el mundo En una toma De poder cultural Pero han quedado Como lugares Val Newton dice Mira el mapa Mira el mapa Del concepto de cine Dice Acá hay ciertas provincias Ciertos condados Que no han sido tocados Bueno Yo me voy a ocupar De tocarlos Básicamente Esos condados Son Lo relativo A lo sagrado Y a lo esotérico No porque el cine De clase A Sobre todo Mediante el melodrama El thriller Y todo eso Lo tocará Obviamente Lo sagrado Pero digamos Que tocará Lo sagrado De una manera Un tanto más Compleja Yo Si me permite Diría Que lo que hace Val Newton Se explica Por una imagen De un film Autoconsciente De la última etapa Del cine autoconsciente Que es el comienzo Del exorcista De William Friedkin Miró que al comienzo Del exorcista De William Friedkin Vemos que Se está acabando En uno de los lugares Históricos Más antiguos De lo que se llama Historia Esto es Babilonia Vemos que se está acabando Y que En realidad Hay un segundo Una segunda beta De lo que se está buscando Recuerdan que El padre Merrin Agarra el pincelito Se lo agarra El bolsillo De la camisa Al ayudante Que tiene Y encuentra Un segundo sentido Un segundo significado Se está buscando ¿Qué? Piedras De flechas Pedazos De cántaros Y de todo ese tipo Pero se descubre Un segundo motivo Yo diría Que autoconscientemente Friedkin Está expresando En un film Súper Autoconsciente En clase A ¿Cuál es el objetivo De la clase B? El rastrear Esa segunda cosa Que no está pensada Si al fin de clase A Sería Lo primero Que están rastreando En esa cueva En el actual Irak Que fue a Babilonia Y la clase B Sería esa segunda cosa Que por cierto Da terror Da misterio ¿Sí? A la cual hay que sacar Un terrón de tierra Precisamente con un pincel ¿Ese pincel o ese cepillo Que sería? El cine como técnica Vamos a limpiar Y vamos a encontrar Esa segunda capa De profundidad Y eso es lo que hace Validio ¿Por qué esto? Para las que no nos conocen O no conocen todavía Nuestras O parte de nuestras teorías Porque el cine Autoconsciente Ese que se inaugura Con el padrino Y el exorcista Que continúa con directores Como Brian De Palma John Carpenter ¿No? Que es la etapa final Del cine Sirve como metáfora Para explicar aquello Que se estaba haciendo En la etapa clásica Entonces ¿Qué es lo que hace Validio Lo que hace Validio Como imagen Es buscar Y rastrear Ese segundo significado Más oculto Más terrorífico ¿Sí? Más esotérico Que el que viene Haciendo hasta ese momento La clase A Hay que ocupar Más espacios ¿No? Más espacios de público Más espacios de imaginación ¿Sí? Más espacios de mitologemas Más espacios de temas Y precisamente Es el segundo Gran momento De camuflash ¿Sí? De el cine clásico De Hollywood El primero Se identificó perfectamente Se Ya lo hemos visto muchas veces Se camufló perfectamente Con Hollywood El Oscar Las alfombras rojas O no sé si eran rojas En esa época ¿No? Beverly Hills La idea Que estamos haciendo algo Para en realidad Pero no tiene nada que ver Con lo político En realidad Era lo más político Que existía El segundo momento De camuflash Es la clase B Vamos a hacer films ¿Sí? Que la persona Media cultural Culturosa ¿Sí? New Yorkina Sobre todo Que se está tragando Un número atrasado Del New York Times Dice Uy que films Verretas Vulgares Que son estos Esa es la segunda Articulación Del disfrazo Del travestismo De Hollywood Cosa que hoy Viendo esos films Que si Dios quiere Vamos a analizar Uno por uno Son precisamente Uno de los films Más Complejos ¿No? Polémicos Que existen Y se permitió ¿Por qué? Porque precisamente Se creó ese look De este En realidad Estamos haciendo una cosa Con pocos decorados Con efectos especiales Para dar miedo ¿Sí? Con brujas Zombies Este Y con eso Se permitió tocar Temas nada menos Como El demonismo ¿Sí? Este La bestialidad Este Y sobre todo Lo sagrado Como forma Caica De supervivencia En países Fuera Del centralismo Europeo O sea Que este Entonces Lo que hace Van Lutton Sobre todo Crea Una escudería Crea un proyecto De directores Guionistas Fotógrafos Jacques Tourner Musuraka Crea toda una suerte De pequeña Isla Dentro de la RKU Que por cierto Venía de producir El ciudadano ¿No? Y con esos Restos Con esos Fragmentos Crea Esos nueve Films Que son Un ejemplo No solo De lo que Llamamos La clase De Sino Un ejemplo De cómo Debe proceder El cine De manera Extrema ¿No? ¿Por qué? Porque nos enseña Que con pocos medios ¿Sí? Con decorados Reducidos Con actores Limitados Con escaso Presupuesto O usando Los restos De un film Anterior O de films Anteriores Puede llegarse A expresar O a poner En escena Temas Muchísimos Más complejos Muchísimos Más complejos De los que había tocado Hasta ese momento La clase A O podemos decir De esa manera La clase A Primero tiene que hacer Una suerte De toma De poder General ¿Sí? Una suerte De universalismo Hollywood Tiene que imponerse ¿Sí? En todo el planeta Una vez que Planetizó El concepto De cine ¿Sí? Debe buscarse Una segunda beta Que sería La clase B ¿Sí? Para completar La toma Del poder cultural Ya alcanzado Desde el comienzo De Griffith Y de los grandes estudios Lo interesante De esto Es que Él No es Director De ninguna De las películas Es una posición Totalmente distinta La que tiene A lo que se hubiera Esperado Desde esta época Al comprender Un grupo De films Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Es el productor En el sentido Es el productor En el sentido Del organizador Es como Van Newton Es como El Diaghilev Del cine Diaghilev Era un tipo Que no bailaba No componía música No dibujaba Pero ¿Qué hacía? Contrataba A Stravinsky Contrataba A Musha Contrataba En todo sentido A Nijinsky ¿No? Y organizaba Cambió La historia Del ballet Van Newton ¿No? Que sí Escribía ¿No? Con seudónimo Pero que no filmaba De alguna manera Que no era fotógrafo Ni todo eso Organizó ¿No? Produjo De alguna manera Esa gran Este Enealogía De esos nueve films Desde luego Con directores Que podíamos decir Totalmente distinto ¿Qué quiere decir? De los tres directores Que utilizó Para esos nueve films Jacques Tourner Mark Robson Y Robert Wise Es indudable Es indudable Que las carreras posteriores Son totalmente disimiles Jacques Tourner Hoy es un director Absolutamente De los más geniales Que ha existido Mark Robson Y Robert Wise Son directores O continuaron Después una Una carrera De directores De segunda línea ¿Está? Yo ahí Me Recién pensaba Claro No hay films De terror Clase A O sea Que todo esto Viene con una idea De género Porque no Repasando Todo ese periodo No hay ¿O sí hay? ¿Cómo es? Es que Hollywood O entre las tantas virtudes Que tuvo Pues incontable Las virtudes que tuvo Fue un gran Lector Hollywood supo leer Muy bien Pero no leer La literatura Y leer el teatro Supo leer la historia Supo leer la economía Supo leer Cómo andaba el mundo Y supo leer En el mundo En el cual Se habían insertado Como inmigrantes Judíos y católicos Que era Estados Unidos Pero como lector Leyó muy bien Cuáles eran las obras Del siglo precedente Esto es del siglo XIX Que habían quedado Postergadas ¿Y por qué Quedaron postergados Edgar Allan Poe Hoffman Mary Shelley Y Bram Stoker Supo leer muy bien Precisamente ¿Por qué? Porque aquello Que se proponía Hollywood Y subrayadamente La clase B En Hollywood Era aquello mismo Que se había propuesto Edgar Allan Políticamente Religiosamente Mentalmente Filosóficamente Era lo mismo Era lo mismo Que se había propuesto Poe Mary Shelley Bram Stoker Sheridan Le Fanoui Un gran etcétera Pero se supo leer Precisamente Que esas obras Eran muchísimo más importantes Para aquello que quería expresar ¿No? Que ciertas Obras literarias Digamos Del realismo Que evidentemente Bueno Francamente Son obras Que hoy podemos leer Exclusivamente En un sentido Meramente histórico O sea Leyó aquello Que había quedado Al margen ¿Sí? Universalizó Obras Que a su vez Porque tanto Bram Stoker No creó el mito O el mitologema Del vampiro Sí creó el mitologema Que era una variante Del vampiro Y supo leer Perfectamente Bien Esto es poner en escena Y actualizando De alguna manera Que era lo que Esas obras Habían Expresado ¿No? Y por qué habían quedado Al margen Precisamente ¿Sí? O sea Si decimos Que las valorizó Las valoró Estamos disminuyendo Supo leer Perfectamente Leer Ya es un concepto Político Leer Es una toma De decisión ¿No es así? Si uno Si leemos Y ponemos En un determinado Nivel Unas lecturas ¿Sí? Que están Hasta ese momento En baja Y se las sube En contraposición A otras Ese es todo Un gesto Político Hollywood Siempre es Perfectamente Político En todos Los hechos Que hace Sobre todo En Política Cultural Lo que Podríamos decir Hollywood Hollywood es Un gran Lector Un gran Interpretador De aquello Que había Quedado O estaba Siendo Quedado Puesto Al margen Por Cierta Mentalidad Liberal Positivista Burguesa Del siglo XIX Y una De sus herramientas Principales Fundamentales Fue La creación De lo que Estamos hablando Que es La clase B Todavía Hasta el día De hoy Hasta el Más simple De los Espectadores Esto es Unos Millones Se da cuenta Que las películas De John Carpenter Que son películas Que cumplen Con todos Los estamentos Son películas De thriller De terror Fantásticas ¿Sí? Un poco más Algún otro Espectador Se da cuenta Que son Films Sobre lo Religioso Lo sagrado Lo metafísico Pero cualquier Hijo de vecino ¿Sí? Salvo que sea Muy tonto Muy negado Cosa que no debemos excluir Se da cuenta Que los films De John Carpenter Son políticos Pero si volvemos Para atrás Con la guía La brújula De John Carpenter Nos damos cuenta ¿Sí? Que Frankenstein El hombre lobo Y nada menos Que los nueve films De Van Newton Son los más políticos Que existen Si Dios quiere Cuando analicemos O charlemos Con ustedes Por ejemplo Yo caminé con un zombie Yo caminé con un zombie Creo que es uno de los films Sobre el colonialismo Anglo-sajón Más importante En el sentido político Y esclarecedor Que ha sido filmado Hasta el día de hoy Todavía Van Newton Además de De las películas Que hizo Dentro de la RKO Fantásticas Tiene otras películas En paralelo Y posteriores Con Robert Wise En el 44 Hizo Mademoiselle Pipi Con Robson En el mismo año La juventud corre salvaje Jude Runs Wilde Que bueno Que tiene que ver Con distintos géneros Y Apache Drums El western con fregones Esa del 51 Cuando ya terminan Con las nueve películas Que es un buen también Yo creo que Van Newton Dijo Van Newton Y haber vivido más Porque hay dos O tres catástrofes En la historia Catástrofes En el sentido Providencial Son las muertes Tempranas De Murnau Van Newton Y Jean-Pierre Melville Esas son Tres catástrofes Pero como diría Maquiavelo Este Precisamente Cuando se le muere César de Borgia Pero la fortuna La providencia Quiso otra cosa Pero creo que Fueron tres catástrofes Verdaderamente Inevitables Creo que haber vivido Unos cuantos Una década más Van Newton Hubiera sido Antes Lo que hizo Roger Corman Una vez Creo que una vez Que la clase B Con el sistema De clase B Había hecho Esas nueve películas O se había dedicado A lo fantástico Quería utilizar Su descubrimiento Su técnica O su tecné A otros géneros Al film histórico Bélico Melodrama Como más A la comedia Y al western Como Apache Gramps Todo de clase B O sea ¿Qué era lo que Estaba haciendo Val Newton Después de estos Nueve films Fantásticos Paralelamente? Extender Lo que Su sistema De representación De clase B A los otros géneros Repito Creo que De haber vivido Unos años más Hubiera hecho Lo que hizo Roger Corman Que no hizo Solamente Films fantásticos Sino que hizo Western Comedias juveniles Esos films Inclasificables Que son los mejores Sobre Digamos De alguna manera Sobre la generación Beat Como la tiendita Del horror O Bucket of Love Yo creo que hubiera He hecho eso La clase B Estaba para Extenderse De alguna manera A otros elementos Cosa que después Precisamente La clase B También en los años 50 Con Roger Corman Va a hacer eso Lo que a mi me parecía Como interesante Era Que no creo que sea casual La aparición Justamente De Val Cuando Tiene sus problemas Wells Con la RKO Después del Ciudadano Porque parecería ser Que todo lo que no pudo Hacer Wells Dentro de la estructura De la RKO Como problemático Van Newton Lo encuentra En su casa Perfecta Claro Porque Wells Con el Ciudadano Que en eso Era de decir Yo ya lo he dicho Por escrito Es una película Que prácticamente Hubiera terminado Con el cine Pero hubiera terminado Con el cine Primero como tedio Y después Porque es una película Que salvo algún Este Aparataje técnico De alguna manera Es una película De una simplicidad Total De alguna manera Si Lo que tiene Es que aclara De alguna manera Lo que es la autoconciencia Dice en su final Como hemos expresado Ya muchas veces En lo que hemos escrito Que hay algo En el cine Esto es Rothbard Que solamente Se comprende Cuál es el cine Pero está cerrando O en su vida Como así fue Lo que después El resto de su carrera Si podemos llamarla De alguna manera Es una serie De repeticiones De frustraciones Se convierte En una suerte De personaje Una especie De sufriente Profesional Y claro Exactamente Va Newton Ante la cerrazón Ante esa suerte De Que se yo De pompas fúnebres Que se vean Del cine Tempranamente Que es Porque hay un clima De pompas fúnebres Por el momento Parece una publicidad De Lázaro Costa Si dicen que hay Es una publicidad No macabra Sino una publicidad De velatorio De alguna manera Entonces ante ese Velatorio del cine Va Newton Precisamente Lo Que hace Lo renueva Lo rescata Y no por cierto Con qué Con criaturas fantásticas Este lo está matando Lo lleva a un nivel En el cual Prácticamente No se puede hacer nada Porque si una peluja Termina con un gran fracaso Su metáfora Es bastante Elemental El dinero No hace la felicidad Los ricos También lloran Por ejemplo Después con trucos Fotográficos Que hicieron Los diferentes autores Pero bueno Dejemos eso Pero esa puerta Que está cerrando De alguna manera Aunque llega Hacia la autoconciencia Porque la autoconciencia También tiene un lado oscuro Llegar a la autoconciencia De manera muy temprana Hay que hacerse cargo Una cosa Es abandonar La poesía Como Rambó A los 19 años Y otra cosa Es filmar El ciudadano A los 24 años Con toda una serie De Hoy sabemos De pollaturas Porque en realidad El film Hoy sabemos Que fue básicamente Una producción Él ordenó El guión de Herman Van Mankiewicz El caos Al cine club Al cine club Para seguir debatiendo Cosa que No sé Que se puede debatir En esa película Porque prácticamente Nos dicen todo Entonces Val Newton Dice no Hay que volver A lo esotérico Una película Donde el cine Se vuelve tan claro Donde el uso Del sonido Del uso Del uso De la cámara Hay escenas Que sirven Para Por ejemplo Cómo hacer un traveling Entonces Val Newton Dice no Hay que Siempre es curso Y recurso Ahí el cine Se había agotado En sí mismo Y es precisamente Dentro de la RKO Val Newton Usando eso Por cierto Las escaleras De Kat Pipl De la séptima víctima Son aquellas Que se usaron En Citizen Kane Y los magníficos Ambers Entonces creo Que Val Newton Es el que dice Frente a estos mortuorios Esto que se cierra No Tiene que haber Una continuidad Le da aire Le da Como diría Marellal Una respiración artificial Al cine Mientras que el ciudadano Que ahí no hubiera enterrado Directamente Sí Porque el ciudadano Parece ser Que era como una imagen De fantástico Cuando en verdad Es un truco de magia Que está haciendo Con una apariencia De misterio Es que es una Lo expuesto por escrito No es una película De vanguardia Es una película De retaguardia Es una película Del expresionismo alemán De los años 20 Con sonido En realidad es una película Reaccionaria El ciudadano Kane Es una película Que tiene todos los trucos O de sombras De fundidos encadenados De tomas en picado Unas tomas en picado Están porque sí Ahora hicimos Una toma en picado Y con sonido En realidad es un film Tardío De alguna manera Lo que pasa Que hace al final Por esos hechos Providenciales Se tropieza Con la idea De la autoconciencia Que es lo que vale En ese film Roswald Es algo que solamente El espectador De cine Puede O sea que inaugura De alguna manera Por lo que fuere Por azar Por necesidad La autoconciencia Del cine Claro Pero era una autoconciencia Que limitaba No que limitaba Era una autoconciencia Al lado de una tumba Al lado de una cripta Val Newton Entre cantos Por supuesto Pero dentro de la RKO Como bien Dijiste Sugeriste Porque no es casualidad Bueno Bien pensado Nada es casualidad Si tenemos las herramientas Suficientes Que Val Newton Precisamente Dentro de la RKO Dice Esto no puede terminar así Es como que Val Newton Eso sería un poco También una definición De un genio Hacer de un lugar común ¿No? ¿Cuántas veces Se ha pronunciado Esa frase En la historia En un teleteatro En la vida cotidiana En una reunión De consorcio Esto no puede terminar así ¿Qué sería un genio? El que agarra Un lugar común ¿Sí? ¿Sí? Lo sostiene Como lugar común Pero lo hace metáfora De una cosa Mucho más humilde Entonces Val Newton Viendo ese fin Esto no puede terminar así Necesita una respiración artificial Una ventilación asistida Y ahí se pone exactamente Luego del estreno De Citizen Kane En 1941 A fines de 1941 En 1942 A crear Sus primeros films Como Cat People Y El Hombre de los Padres Ahora es genial Porque recién decías Que en el ciudadano Kane Están Las Digo Usa las sombras Las luces y las sombras Que vienen del expresionismo alemán Y las películas de Val Newton Están llenas Están llenas de sombras Claro Pero están por algo No están Dicen Voy a hacer una sombra El problema es En el cine Cada vez que se usa un truco El cine es truco Fotográficamente es truco Cada vez que se usa un truco Una innovación Tiene que tener una Justificación también simbólica En el cine Dicen que hay Muchos de sus Invenciones No tienen una justificación simbólica Básicamente En cambio Val Newton Retoma eso ¿No? Hay algo en Val Newton Que tiene que ver No solo con John Carpenter Sino con lo que hace Cameron en Titanic Dice El cine autoconciente Ha llegado a una complejidad ¿Sí? Siempre la autoconciencia Se da cuenta Que cuando el curso Se embotella Hay que volver A comenzar Hay que volver A partir de cero ¿No? Val Newton Es alguien que Dice Tenemos que comenzar A partir de cero Pero Comenzando a partir de cero Incorporando elementos Que hasta ese momento El concepto del cine No había tratado ¿Por qué? Porque estaba ocupada La toma del poder cultural Primero dentro De la interna diferencial Norteamericana ¿Sí? Y primero tenía que crear Su gran camuflaje En realidad Somos todos ¿Ah? Unos productores Unos católicos Y judíos Que nos juntamos Para llenarnos de guita Y no tenemos Ninguna pretensión estética Hacemos arte de masa Y todo eso Una vez que consiguieron eso Que viven ¿No? Ocupar ese espacio Necesitaban Una segunda beta Esa segunda beta Es La clase B Y esa segunda beta Ejemplarmente Son los films De Van Newton De la década del 40 De la década del 40 De la década del 40 De la década del 50 De la década del 40 De la década del JENNIFER Gracias.